¿Qué es Sergio Massa? ¿Cómo fue? ¿Ya pudo comunicarle esta decisión al presidente del bloque, Walter Martello? ¿Cómo se lo tomó? Sí, se lo comuniqué. La verdad que fue un gusto haber compartido todos estos años con él. Es un político que ha dado una impronta, creo que muy importante, en la legislatura. No te olvides que nosotros éramos siempre un bloque minoritario y opositor, pero yo hoy no encuentro por qué ser opositor a las ideas de Massa. Encuentro muchísimas coincidencias con el discurso y estoy esperanzado, como muchos de los habitantes de la provincia que lo votan y lo van a seguir votando, en que convertamos lo que hoy es una propuesta en una realidad. ¿Y en qué cuestiones está en desacuerdo con la coalición cívica? ¿Cómo deja ese partido? No, 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 no me voy en ningún desacuerdo. Me voy con mi agenda legislativa, tratando de que la mayoría pueda darle el estado parlamentario correspondiente a la propuesta para mejorar la vida de los argentinos. No, 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 me voy completamente convencido que donde estuve, estuve muy satisfecho. Yo soy del interior, el calamitoso estado de la ruta bonaerense. Hoy tengo la posibilidad de poder, que prontamente estarán anunciándolo a las autoridades de este nuevo bloque, que se presentará una emergencia vial. No se puede seguir con los caminos como están. Yo he sido un precursor, un trabajador. El trabajador, la ruta 41, la ruta 51, la ruta 191, la misma ruta 6, que pese a que esta legislatura le dio un crédito al gobernador para que haga las obras que corresponden, todavía van a muy paso lento, trabajar por la salud pública. No te olvides que a 50 kilómetros de mi pueblo hubo un inesperado brote, que trataron de disimularlo de todas maneras, que terminó siendo legionela, que es una enfermedad que estaba desterrada. No te olvides que no te olvides que no te olvides que no te olvides.